Rosita tendrá muchos hijos y será alegre, alegre y joven, joven para siempre. Ay, mejor que no me toque el corazón, que no me levante la gasa de la pena, porque soy yo la que tiene que dar ánimos en este vuelo sin muerto. Rosita siempre está callada, ese es el defecto de las mujeres decentes de esta tierra, no hablar, no hablan y tendrían que hacerlo porque solo hablando podrían desahogarse. Rosita y yo tendríamos que hartarnos de llorar las dos juntas y repartirnos el sentimiento. ¡Uy! Como siga este viento, no va a quedar una rosa viva. Los cipreses de la violeta casi tocan las paredes de mi cuarto. Parece como, como si alguien quisiera poner el jardín feo, para que no tuviésemos pena en dejarlo. ¡Uy! Uy, qué viejo es esto, de las manolas para un cumpleaños de Rosita. Una mañana en el campo cantaban los ruiseñores. Y en su cántico decían, Rosita, de las mejores. Sí, Rosita, de las mejores. Sí, sí. Rosita. Rosita, de las mejores. Las manolas, las que se van a la alhambra, las tres y las cuatro, solas. Está apureciendo. Mejor, prefiero salir de aquí con la calle oscuras. Si pudiera apagaría el farol. De todos modos las vecinas estarán acechando. Con la mudanza ha estado todo el día la puerta llena de chicos. Como si en la casa hubiera un muerto. Y tal vez no hay. A la casa nueva solo nos llevamos las camas. Las camas para morir. Para morir y olvidarse. Como que no hay nada más vivo que un recuerdo. Llegan a hacernos la vida imposible. Por eso entiendo muy bien a esas viejitas borrachas que andan por las calles tratando de borrar el mundo y se sientan a cantar en los bancos de las plazas. Lo que es yo me he pasado muchos años fuera de mí pensando en cosas que estaban muy lejos y ahora que esas cosas ya no existen sigo dando vueltas y vueltas por un sitio frío buscando una salida que no he de encontrar nunca. Yo lo sabía todo. Sabía que se había casado. Ya se encargó un alma caritativa de decírmelo. Y sin embargo he estado recibiendo sus cartas con una ilusión llena de sollozos que aún a mí misma me asombraba. Si la gente no lo hubiera hablado si ustedes no lo hubieran sabido si no lo hubiera sabido nadie más que yo sus cartas y su mentira hubieran alimentado mi ilusión como el primer año de su ausencia. Pero todos lo sabían. Yo me encontraba señalada por un dedo que hacía ridícula mi modestia de prometida y daba un aire grotesco a mi abanico de soltera. Cada área que pasaba era una prenda íntima que arrancaba de mi cuerpo. Y hoy se casa una amiga y otra y otra. Y esa amiga tiene un hijo. Y ese hijo crece y viene a mostrarme sus notas de examen y hace casas nuevas y canciones nuevas. Y yo igual con el mismo temblor igual cortando el mismo clave al viento pasar las mismas nubes. Y un día bajo paseo y me doy cuenta de que no conozco a nadie. Muchachas y muchachos me dejan atrás porque me canso. Y uno dice ¡Ahí va la solterona! y otro hermoso de pelo rezado que comenta ¡Ahí está ya no hay quien le clave el diente! y yo lo oigo lo oigo y no puedo gritar sino ¡Vamos adelante! Con la boca cargada de veneno y con unas ganas enormes de huir de quitarme los zapatos no puedo ser descansar y no moverme más nunca más de mi rincón ¡Ya estoy! ¡Vieja! ¡Vieja! con quien quise y con quien quiero todo está acabado me acuesto con toda la ilusión perdida y me levanto con el más terrible de los sentimientos que es el sentimiento de tener la esperanza muerta quiero huir quiero no ver quiero quedarme serena vacía es que no tiene derecho una mujer a respirar con libertad y sin embargo la esperanza me persigue me ronda me muerde como un lobo moribundo que clavase su diente por última vez no me casé con otro porque estaba atada yo he sido siempre seria soy como soy y no me puedo cambiar ahora solo me queda mi dignidad hay cosas que no pueden decirse porque no hay palabras para decirlas y si las hubiera nadie entendería su significado me entienden si pido pan y agua y hasta un beso pero nadie podría entender ni quitarme esta mano oscura que no sé si me hiela o me abraza el corazón cada vez que me quedo sola por eso no hablo sería el cuento de nunca acabar yo sé que los ojos los tendré siempre jóvenes y también sé que la espalda se mirá curvando cada día después de todo lo que me ha pasado a mí le ha pasado a mil mujeres no se preocupen no se preocupen por mí no me miren así me molestan esas miradas de perros fieles esas miradas de lástima me indignan déjenme como cosa perdida ustedes se estarán acordando de alguna solterona que conocieron solterona como yo era abria y odiaba a los niños y a toda la que se ponía un traje nuevo pero yo no seré así me dejaré envejecer despacito y me moriré en la cama que alguna vez debió haber sido para amar no seré así lo prometo está empezando a llover mejor así no habrá nadie en los balcones para vernos salir es una rosa muy extraña los botánicos la llaman la rosa mutabile que quiere decir mudable que cambia es roja por la mañana a la tarde se pone blanca y se deshoja por la noche y cuando toca la noche blando cuerno de metal y las estrellas avanzan mientras los aires se van en la raya del oscuro se comienza a deshojar deshojar es es sí es 4 4 4 5 6